Hola, ¿cómo están? Soy Miriam Castellanos. Bienvenidos a un episodio más de Animaniac. El día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante, un episodio fuerte, porque bueno, ustedes saben que la muerte es algo inevitable. Y también nuestras mascotas, pues también mueren, pero son parte bien importante de la familia. Quiero que conozcan a Malú. Malú es tanatóloga. La tanatología estudia el bien morir, pero ella combina la tanatología con perros de terapia asistida. Es una cosa maravillosa. ¿Quieres conocer la historia de Malú? Acompáñame y bienvenidos. Esto es Animaniac. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Miriam Castellanos. Y bueno, pues en esta ocasión les quiero presentar a una gran amiga mía, pero además, ella es toda una experta en todo el tema de la tanatología, pero asistida también con animales. Ella es mi querida Malú. Malú, ¿cómo estás? Qué gusto volver otra vez a verte, de echarnos una buena plática, porque créanme que esto va a ser una plática muy, muy a gusto. Muy rico. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, yo feliz de verte. Para toda la gente que en este momento nos está viendo, que no te conoce, pláticanos quién es Malú. Bueno, yo soy tanatóloga, soy paliativista, asesora en psicología y pionera en caninoterapia, en servicios funerarios. Eso está increíble, que eso más adelante nos vas a platicar. Pero el protagonista de esta historia está aquí enfrente de nosotros. Preséntanoslo, por favor, a este guapo. Este guapísimo es antes Shadow, ahora Coa. Le puse Coa porque significa valiente. Y bueno, me encanta el nombre porque ha pasado por mucho. Ok. Él, como puedes ver, no tiene un ojo, le falta una patita. Ajá. Ha sobrevivido a muchísimas cosas. Él es un perro de un albergue. Es un senior ya. ¿Cuánto tiene él? No sabemos con exactitud cuánto tiempo tenga, pero está yo creo que entre unos mínimos seis y unos ocho años. ¿Qué historia tiene él? A él lo rescataron de una carretera. Una señora maravillosa que ya falleció, la señora Laura, que quería muchísimo a los animales. Entonces, ella lo encontró vagando en la carretera de Mestipac. La gente a veces no sabe que no todos los perros son candidatos a prótesis. Desgraciadamente, Coa no fue candidato. ¿Él trabaja contigo? Es correcto. Trabaja conmigo y sobre todo con personas que han sufrido de alguna amputación de algún miembro de su cuerpo. Ok. Imagínate qué importante. Acabas de mencionar, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué es la tanatología? ¿Qué estudia esta rama? Fíjate que la tanatología, más que estudiar, que es la ciencia, que se encarga del estudio de la muerte, lo que más me gusta de la tanatología es que nos habla sobre la vida. Porque cuando tú pierdes a un ser querido, inevitablemente empiezas a pensar en el perdón, en la solidaridad. O sea, al sufrir y al verte en una situación, en un trauma, inevitablemente empiezas a pensar sobre la vida. Y el cuidado paliativo, que también soy paliativista, o se estudian por separado, bueno, es el acompañamiento para todas aquellas personas y la familia que están en tránsito ya de muerte. Ok, estamos hablando del ser humano. ¿En qué momento metes a los animales en esto que es de la tanatología? O sea, ¿en qué momento dices, bueno, creo que estaría padre que dentro de lo que yo estudié pueda meter a los animales? Me inspiró una perra que trabaja, bueno, ya falleció, acaba de fallecer hace poco, una labradoodle que trabajaba en una casa funeraria en Nueva York. Ahí la veo y yo como tanatóloga dije, bueno, yo tengo que hacer esto aquí en Guadalajara. En casa tenemos algunas mascotas que son muy propensas o muy sensitivas a los ruidos, a los cohetes, al ruido de los aviones, de los carros. Algunos llegan a sufrir convulsiones, demasiado estrés. Podemos dar algunos medicamentos naturistas para tratar de que se tranquilicen. Podría ser algunas gotitas que son de valeriana, pasiflora, que son medicamentos naturistas y que le ayudan a disminuir el estrés. Hay que evitar tenerlos en las azoteas para evitar que se vayan a aventar del segundo piso y vayan a sufrir algún tipo de accidente mayor. Lleva mucho trabajo, necesitas conocer muy bien a tu perro, en este caso, que trabajo con perros. Necesitamos formar un vínculo, pero sobre todo, basarme yo en anticipación, o sea, conocer a mi perro. Perfectamente. Perfectamente bien, y aún así siempre hay sorpresas. Todas agradables, porque los perros son como niños. Te hacen reír, se les ocurren muchas cosas divertidas, y eso es también lo bonito para alguien que trae un duelo. ¿Cómo se trabajan perros de terapia? Porque luego de repente la gente cree que tiene que hacer ciertas cosas. Como te digo, empezamos con puras conferencias y ya después nos fuimos a los servicios funerarios, porque fue muy difícil hacer el paso de conferencias, todo muy bien. A la práctica. Exacto. Ahora ya hay un funeral. Entonces, hay una terraza, hay un área de terraza, porque aquí todavía en México se ve al perro, bueno, como si estuvieras metiendo, no sé, todavía es un choque muy fuerte. Sí, de no se permiten perros y tú, ok. Exacto. Y en una terraza. Es correcto. Entonces, yo me voy a la terraza, entro con el perro y les digo que el perro que traiga en esa ocasión vamos a estar ahí y van a tener la consulta o asesoría conmigo. Les presento al perro y me retiro a la terraza para esperar a los dolientes. De verdad, qué bonita manera de poder tener un seguimiento de la muerte acompañado de un perro de terapia. Es algo hermoso que, bueno, al final de cuentas es un paso que tarde que temprano vamos a tener que vivir en nuestra vida. Un familiar, una persona importante, duele y duele mucho, pero acompañado de un animalito creo que es muchísimo más llevadero. Esto es Animanía. Aunque no lo creas, ¿sabes cuál de estas especies tiene 47 dientes? La respuesta al regresar. ¡Gracias!